Hola chicas, hoy tocan las hermanas Olsen y en menudo me he metido porque lo primero me ha costado un montón reconocer quién era Mary Kate y quién era Ashley así que no os sorprendáis si encontráis fotos que no son de Mary Kate que es la que nos toca hoy Voy a empezar destacando los rasgos que creo que Mary Kate tiene un poquito diferentes de su hermana Ashley así que como veis os he destacado las camisas tipo flannel o las camisas de cuadros que ella suele llevar más que su hermanita De las dos hermanas se dice que Mary Kate es la que es un poquito más bohemia y alocada que tiene un gusto un poquito menos refinado que su hermana o que se atreve a mezcar un poquito más y prueba de ello son estos looks que os enseño utiliza también unos pañuelos que casi son más grandes que ella, bien envolventes y que le den mucho calorcito especialmente ahora en el invierno bueno pues eso, unos bolsos pues grandes también gafas de sol más grandes que ella, perdón Mary Kate, I love you pero es verdad que llevas unas gafas que son tremendas vaya y también ropa más grande que tú, perdona Mary Kate de nuevo pero bueno me encanta tu estilo pero es verdad que tiendes a utilizar cosas muy grandes, de tamaño muy grande y tú eres una niña más pequeña y así puestos parecen un montón de colores pero básicamente es que esta chica viste muchísimo con el negro, con el blanco y con el gris igualmente veremos a su hermana con estos mismos colores y aquí me veis toda flipadilla en el salón de mi casa con el look Mary Kate, I love you girl y nada, os espero en la siguiente para ver a su hermanita, ¡hasta la próxima!